qué tal amigos de tecnoca espero que te encuentres bien hoy trago para ti cómo instalar android 9.0 pay en dispositivo moto z play primera generación si te gusta nuestro contenido yo te invito a que te suscribas como también actives la campanita para que siempre recibas una notificación cuando subimos un vídeo nuevo al igual yo te invito que siempre estás activo en todas nuestras redes sociales porque tendremos justamente noticias y más información al respecto de roms noticias de eventos etcétera bueno y una vez dicho esto vamos a hablar al respecto de android 9.0 yo lo estuve ocupando durante dos semanas justamente para saber el rendimiento del dispositivo primero que nada antes de empezar quiero mencionar que esta versión de android 9.0 pay es una rom de terceros no es oficial pero la verdad funciona mucho mejor que una oficial bueno ya hablando de detalle pues aquí tenemos ya el launcher un launcher que viene por defecto en el dispositivo lo cual pues está interesante tiene toda la apariencia de google pixel y la verdad me gusta buena fluidez interpretación y por supuesto muy rápido también mención ya que presioné el home que con tu instalas la rom viene por defecto este launcher el quitset y por supuesto uno que es espiria ustedes seleccionan lo que ustedes quieren y lo pueden configurar a su gusto bueno yo tengo algunas aplicaciones instaladas en el dispositivo solamente las más esenciales como redes sociales porque porque estoy viendo que este dispositivo cuenta con muy pocas aplicaciones instaladas en el sistema así es solamente el desarrollador ha implementado aplicaciones justas aplicaciones que solamente vayamos a ocupar y que son necesarias esto con la finalidad de que el usuario no tenga tantas aplicaciones que no vamos a ocupar o aplicaciones en las que realmente nos consuma batería como también memoria ram vamos a hablar al respecto de la rom vamos a ir acerca del dispositivo y vamos a mostrarles que aquí viene la versión de android y por supuesto de experiencia en raw project que vendrá siendo el desarrollador con la rom como se llama que la verdad es una rom muy completa muy fluida y cuenta con la versión de android 9 aquí está y la verdad está interesante no también este cabe mencionar que dicha rom va de maravilla en cuestión de todas las funciones conocidas como los motomods y bueno si entramos aquí el apartado de gestos podemos observar que viene el apartado de motomods y abrir la cámara aquí algo interesante que tiene esta rom como también la versión de android 9.0 pay es que si nos vamos aquí el apartado de cámara podemos activar o desactivar la manera que con el botón de power puedas abrir la cámara miren dos toques en el botón de power y abre automáticamente la cámara esto está implementado por defecto en android y la verdad me gusta que es un gesto propio de ahora sí de google y bueno vamos a hablar al respecto sobre los moto acciones o las acciones de motorola que son muy conocidas si nos vamos aquí al apartado de moto acciones podemos observar que tenemos justamente para poder activar las conocidas moto acciones solamente aquí está implementando en los ajustes sin sin la necesidad de bajar la aplicación de moto para que funcione no bueno tú me vas a preguntar funciona el sensor de huella digital tanto bloqueo como desbloqueo como motorola en su rom stock si funciona miren aquí hay una opción que se llama huella digital que esta función al activarla te permite que el dispositivo lo bloquees con el apartado de la huella también puedes desbloquear ingresando tu huella y por supuesto bloquear vean sante con un toque va de maravilla funciona perfectamente así que no va a haber ningún inconveniente esto ya lo activan en caso que tú que ustedes quieran ocuparlo vamos a ir hablando sobre las moto acciones respecto a mostrarles cómo funciona clásico si agitamos el dispositivo se enciende la linterna igual se apaga como si giramos el dispositivo va a estar funcionando la cámara así que va bien en ese sentido vamos a mencionar al respecto sobre también apartado de la memoria y de almacenamiento que el dispositivo en realidad la rom tiene entre un este 7.3 gigas utilizados en el sistema de los 32 que posee el de equipo así que va a estar ocupando entre un 25 24 por ciento aquí me marca 26 debido a que yo tengo mis aplicaciones instaladas pero realmente te va a estar sobrando como unos 22 23 gigas justamente para usar en el sistema con las canciones música aplicaciones etcétera fotos bueno hablando más a detalle al respecto sobre esta ronca de mencionar que pues justamente tenemos la interfaz de android pi e incluso veremos todo lo que son los tocles veremos también las notificaciones y realmente de ahí fuera va de maravilla ya sé ya mencioné muchas veces maravilla que va bien pero te voy a mencionar sobre la memoria ram en cuestión de la memoria ram pues el equipo tiene una muy buena gestión debido a que como tiene pocas aplicaciones instaladas en el sistema pues hace que el sistema sea mucho más fluido y no consuma tantos recursos de la memoria ram por supuesto la batería está funcionando mucho mejor que stock que android 7 y por supuesto que android 8 porque porque la batería de android pi justamente es inteligente justamente para que optimice que tanto quieres que el dispositivo funcione a la perfección y esto es debido al ahorro de batería que ha implementado motorola que se va a activar conforme tus queramos y esto nos lo va a avisar a través de una notificación de cuánto tiempo quieres que sea el ahorro desde cierto porcentaje eso no es todo sino que también tiene varias funciones como aplicación que se van a estar ejecutando y hay otra opción que no me no la encuentro que se está administrador de batería lo cual es una manera más inteligente que la batería optimice todas las aplicaciones y todo el sistema en realidad bueno mucho chulo en la batería sí pero te voy a mencionar también cuánto me estaba durando este dispositivo moto z pre sabemos que desde los inicios nos daba una batería muy excepcional y en este dispositivo últimamente me ha estado brindando la batería de este hasta 9 10 horas en pantalla así es utilizándolo y más de un día prolongado en cuestión de redes sociales muy normal y sin ocupar tanto dispositivo pues si eres un usuario que realmente hay que sacar el mayor provecho del dispositivo pues esta versión está más que perfecta por cuestión de batería bueno también integra justamente este la clásica multitarea no de android 9 vean aquí está y bueno por ejemplo si presionamos aquí nos va a dar información de la aplicación y de igual manera cada una de ellas también esto funciona en las redes sociales no se preocupen funcionan de bien y bueno algo que motorola también ha tenido y más en la versión moto z está mostrados muchos tres play vendría siendo el apartado de los motomods y tú vas a preguntar funcionan los motomods si funcionan la rom de experiencia project la verdad tiene la capacidad de usar los motomods en ciertas versiones pero cabe mencionar que no solamente todos los motomods yo no sé si era por cuestión de generaciones yo aquí tengo un motomod de última generación un speaker de motorola y si lo conectamos realmente no detecta aquí el dispositivo no lo detecta no hace pues si realmente que está conectado y eso es debido a que no todos los motomods funcionan vamos a ir por ejemplo por ejemplo aquí a buscar tecnocad aquí está así que bueno si te gusta nuestro vídeo también recuerda suscribirte por supuesto también activar la campanita para que siempre tengas una notificación cuando recibamos este vídeo nuevo si está lo activan y tiene que aparecer así las rayitas de la campanita bueno amigos vamos a poner un vídeo más reciente el último que subimos para mostrarles si funciona el motomodo bueno pues aquí está ahorita bueno voy a tratar de evitar esta el audio que se va a estar escuchando ahorita es presente del speaker del dispositivo tal cual es el que viene por defecto y bueno cabe mencionar que no se escucha el speaker como repito esto es debido a que no todas las generaciones de los motomods funcionan así que vamos a ver y aquí tengo también el motomod de la batería vamos a conectarlo y de igual manera no me está pasando señal que hace las generaciones pero si hay motomods que funcionan justamente en dicha rom todavía la rom está por desarrollo que está muy estable y la verdad funciona muy bien y justamente puedes puedes sacar el mayor provecho en general así que bueno amigos este vendrá siendo el review de android 9.0 pi de experiencia en rom o experiencia en project como quieran llamar la rom y la verdad yo te recomiendo que la instales por la eficiencia bueno en este momento te voy a enseñar a cómo instalar la rom bueno primero que nada pues justamente tenemos que tener siete requisitos para hacer la instalación 1. tener desbloqueado el botloader 2. haber instalado el recovery TWRP con soporte treble si no sabes cómo no te preocupes el link te lo dejo en la descripción para que instales el recovery y también desbloquees el botloader ya una vez dicho esto tienes que irte a nuestra página web tecnocadweb.com a descargar los archivos necesarios para poder instalar dicha versión en este momento voy a apagar mi dispositivo para mostrarles cómo instalar la rom una vez que nuestro equipo ya está completamente apagado con power y volumen abajo presionado durante unos 5 segundos vamos a entrar al modo fastboot recuerda ya tener los requisitos de haber desbloqueado el botloader aquí estamos entrando al recovery TWRP y ahora en este momento tenemos que irnos a la parte de white white advance dalvin art system data internal storage y caché vamos a seleccionar esas opciones para hacer la limpieza del dispositivo y que no quede residuo de aplicaciones como también carpetas que las aplicaciones llegan a generar internas cabe mencionar que hagan una copia de seguridad antes porque todo se va a eliminar vamos a darles white to whip y justamente ya ha finalizado el proceso vamos a ir aquí a back regresar y nos iremos al apartado de install aquí vamos a buscar select storage y recuerda haber pasado tus archivos que descargaste desde tecnocadweb.com a la memoria micro sd vamos a ver aquí memoria micro sd usd card ok y aquí tengo los archivos ya descargados uno que es experience 13 que es el más reciente seleccionamos vamos a darle aquí en add more zip que es añadir zip y vamos a darle aquí al apartado de open gaps importante que baje en este archivo de open gaps porque es la google play en el dispositivo y los servicios de google ahora vamos a darle aquí al apartado de swipe to confirm flash y aquí comienza a hacer la instalación de android 9.0 pi este proceso puede tardar unos minutos no te desesperes y regresamos una vez que haya finalizado la instalación vamos a ir al apartado de reboot system aquí el dispositivo te va a pedir si quiere instalar la aplicación de TWRP ustedes la instalan como quieren es opcional yo le voy a poner que no y bueno amigos pues ya en este momento el dispositivo se va a reiniciar va a aparecer esto aquí en mi dispositivo en el suyo posiblemente no ignore en esta parte y bueno amigos no hay más que decir este vendrá siendo el review e instalación de android 9.0 pi en el moto z play primera generación así que bueno amigos si te gustó este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario y por supuesto hacernos saber qué tipo de vídeos te gusta más ver en el canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para estar siempre pendiente de cada vídeo que subimos y seas de los primeros no hay más que decir nos vemos yo soy miguel luna del canal de tecno cat nos vemos y hasta la próxima chau